bien tenedentes de estos espacios de noticias mire este es el panorama que tenemos los tocoeños usted puede ver ahí el río tocoa está así miren mermada el agua pero lo que quiero enfocarle quiero resaltar es el tema de la presencia de sopilotes porque creen que el río está así es porque esta zona son convertidas en un botadero de basura aquí los huesos vienen a parar a esta zona mire aquí alrededor de aquí hay cantidad de sopilo te he contado unos 300 sopilotes algunos están calentando sol en la playa algunos bañándose ahí es una comunidad de sopilotes las calles están así con basura y los otros también están presentes es lamentable lo que pasa en tocoa cuando todavía no hay una solución definitiva en cuanto a la basura estamos ante una emergencia sanitaria las autoridades deberían de ya de proceder de oficio para poder solventar el tema y evitar que los lugares áreas verdes se conviertan en botaderos de basura el rastro municipal a donde va a tirar sus vísceras sus huesos van a estas zonas áreas verdes ríos contaminando más el municipio este informe a esta hora de la mañana conociendo acá las imágenes que son pues lastimosas desgraciadamente estamos estamos ante esto